Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer una quiche de salmón y los ingredientes son 360 gramos de salmón cebolla caramelizada 2 huevos pimienta 400 ml de leche evaporada y masa quebrada lo primero que tenemos que hacer es alisar la masa quebrada con un rodillo se pone por los dos lados y ahora a amasarlo y a alisarlo y a alisarlo y a alisarlo y a alisarlo y la tenemos que meter aquí en el molde tiene que quedar bien finita como estáis viendo y ahora lo metemos en el molde mirad que finita esta que ha quedado si queréis ver como es la receta de la masa quebrada os lo dejo en las tarjetitas os lo dejo en las tarjetitas así que a hacerla ya lo hemos puesto en el molde y ahora lo tenemos que pinchar por todos los lados para que no suba y lo metemos en el horno y lo metemos en el horno durante 10 minutos a 200 grados ahora lo que hacemos es poner a calentar aceite ya está caliente la aceite y ahora echamos el salmón y lo freímos bien ya han pasado los 10 minutos y lo sacamos del horno ahí lo dejamos y seguimos con con el salmón ya hemos hecho los trozos de salmón ahora lo dejamos aquí que se enfríe y hay que desmenutarlo aquí tenemos ya la leche evaporada echamos los huevos echamos la pimienta y una pizquita de sal que no lo había dicho antes y lo batimos todo ya hemos acabado de batirlo y ahora lo que hacemos es echar dos cucharadas de cebolla caramelizada y se mezcla bien si queréis saber como se hace la cebolla caramelizada os lo dejo en las tarjetitas así que ya sabéis ya lo hemos mezclado bien y ahora lo que hacemos es coger el molde y echamos por encima el salmón que ya hemos troceado y con cuidado mirad eso es lo que tenéis que tener cuidado de las espinas a mi por casi se me saltaba una hay que mirar bien las espinas que no nos que se nos puede clavar alguna y mal asunto ya lo hemos rellenado y ahora echamos la mezcla que habíamos hecho antes lo ponemos bien por todos los lados para que se mezcle y lo metemos al horno a 180 grados durante 20 o 30 minutos ya os lo diré ya han pasado 30 minutos al final y ahora vamos a ver si está está limpio con lo cual ya está para sacar ahí lo tenéis espectacular muchachos aquí tenéis aquí tenéis esta kitsch que como veis es muy fácil de hacer os la recomiendo amigos bueno amigos espero que os haya gustado la kitsch que hemos hecho de salmón así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós no